Si hay alguien en toda la galaxia que dice las cosas por su nombre, es él. Si hay alguien que sabe lo que es bueno, rico, sabroso, jugoso, grande, muy grande, y también chico, es él. Llega el todopoderoso, sobrenatural y archiconectado... ¡Tacotero Sentimental! ¡Tacotero! Buenas tardes. Hola. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con arrepentida. ¡Oh, no sirve de nada, oiga! No, pues no sirve. ¿Qué edad tiene arrepentida? 3.8 3.8 ¡Qué, Pacho! ¡Qué, Pacho! ¡Uy, Charron, que como lo dice mi nombre, me arrepiento tanto, pero tanto, tanto! Ahora te voy a contar. ¿Ya? Hace un año atrás, aproximadamente, hice una pequeña fiesta para mi hijo, una fiesta chiquitita, donde vinieron mis amigas con su hijo, que son de la similar edad. ¿De qué edad cabrón chico, tocopilla, o no? Sí, tiene, bueno, en ese entonces tenía fiesta, ahora ya tiene... ¡Claro! ¡Fiesta de cabrón chico, con globo, tontera! ¡Claro! El punto, Rumpi, es que yo, bueno, yo tuve a mi hijo y... y después de eso me cambié de camino. ¿En qué sentido de camino? ¿En qué sentido de camino? Me dejaron de gustar el hombre y me empezaron a gustar las mujeres. ¡Ah, no te puedo creer! ¿Con la llegada del cabrón chico se te cambió el sistema? Más que nada con la llegada de mi hijo, no. Más con las decepciones amorosas y las desilusiones. Parece que el hombre está vacunando y echando para afuera la heterosexualidad. Claro, puede ser. Siempre estuvo en duda, sí, eso sí, Rumpi, desde muy niña. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, que ya pasa la fiesta, o sea, no pasa la fiesta, sino que entra en la fiesta, todas mis amigas, bueno, todas viven cerca, nadie amanezaba, se fueron a sus casas y, bueno, yo tenía una amiga que era una de mis mejores amigas. Espérate, espérate, ¿pero estas son amigas o compañeras del colegio del cabrón chico? No, amigas. Amigas, sí, buenas amigas. Buenas amigas, bueno, hasta el día de hoy conservo algunas, pero la más importante la perdí por lo mismo. El punto es que en esa fiesta, estuvo muy buena la fiesta de los niños. ¿Te entró agua el bote? Sí, bastante, bastante. Sí, bastante, pero siempre con harto cuidado, precaución en la casa y todo, por los niños y todo. Ya. El punto es que termina la fiesta y se queda mi mejor amiga a llevarme a recoger el desorden y también se queda su hijo. Su hijo y mi hijo tienen la misma edad, se seguían muy bien, son muy buenos amigos. Ya, espérate, ¿y tu amiga, estado civil? Soltera, completamente soltera. Ya, igual que tú hasta ese momento. Igual que yo hasta ese momento y una amistad muy linda, Rumpi, hermosa amistad de mucho tiempo, compañeras de trabajo, de carrete, de penas, de alegría, todo bien. Ya, pero vos... De hecho, fue la única que se llevó a ayudar a armar el desorden y todo. Ya, pero ¿hasta ese minuto era tu amiga o ya venías y tú con el colmillo medio asomadito? La verdad, Rumpi, sí, yo tenía el colmillo ahí ya afiladito, hace rato. ¿Con ella? Con ella, sí, pero yo respeto a mi amiga, así que yo jamás le insinué nada, jamás le dije nada, nada, absolutamente nada. ¿Hasta qué? Pucha, terminó la fiesta, ordenamos el desorden y, bueno, el chico de ella se quedó dormido y, bueno, dormido también y nos acostamos juntos en la misma cama y nosotros nos fuimos al sillón, nos tomamos otro deshago y ya estábamos más tranquilas, más relajadas. Luego iba a llegar mi hermano y mi hermano la iba a llevar a su casa con el niño durmiendo para que no caminara. Y, bueno, cuento corto, mi hermano nos llegó, nos quedó en otro carrete, nos tomamos varios vasos más. Yo le dije, oye, quédate acá, no te vay porque así no voy a salir con el niño, allá hay varias piezas. Yo en ese momento estaba viviendo sola, hay varias piezas, así que duerme ahí y ya, pues, todo bien. El punto es que... Ya, hasta por, hasta, espérate, perdona, perdona, pero hasta ahí estamos, pero impecables, 10 puntos. Impecables, sí. Mira, después de tanta risa y arriéndonos de anécdotas, de cosas que habíamos hecho juntas, de trabajo, cosas, cosas del diario, riéndonos. Cosas de mujeres, de cosas de mujeres. Claro, el punto es que... Se nos quemó la ampolleta del baño, Rumpi. Yo me seguía, y se nos quemó la ropa. No, 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 no. ¡Oye, se nos quemó la ropa! No, mira, es que ella, ella me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ir al baño. Y yo le digo, ya, dale. Y el baño, bueno, en ese momento teníamos un baño que estaba en la casa adentro, pero como por fuera, no, no, no cerca del living ni nada, sino que como por el lado. Ya. Entonces, ya, anda, le dije, y ella sabía dónde estaba el baño y todo, y me grita del baño, oye, la luz, la luz no prende, se apagó, se quemó, algo pasó. Ya, yo voy para allá y, y claro, pues yo efectivamente aprieto el botón y la luz nunca prendió. Nunca prendió la luz y yo le digo, pucha, no tengo ninguna ampolleta, pero déjame ir a, ir a sacar otra ampolleta del otro lado y la, y la pongo. Y ahí, yo ya estaba dentro del baño y en eso ella cierra la puerta. ¿Ella? Ella cierra la puerta, Rumpi. Ella cierra la puerta del baño, ella quemó la ampolleta. Ella cierra la puerta, ella cierra la puerta del baño y me dice, oye, pero me asustó hacer pipí así sola y sin luz, así que quédate acá y vuélvete para la pared, me dice, de la puerta y yo hago pipí. El punto es que se bajó la ropa y hizo pipí, ya. Ya, pero espérate, pero si no había luz, ¿cuál era el problema de date vuelta? No sé, porque, bueno, siempre creo que ella tuvo la mala intención primero conmigo y no yo con ella. No, no sé qué tan mala, como que ella te tiró una trampa ahí. No sé, pero igual se veía un poquito de luz porque el día de verano se veía luz, la noche clarita y todo, da la luz en la ventana y todo. El punto es que ya, ya se lavo las manos y todo, y ahí le digo, ya, ¿me puedo volver? Y me dice, sí, vuélvete. Y me agarra, Runti, me agarra literalmente del pecho y me chanta un tonto beijo. Ahí mismo, sobre la misma. Ahí mismo, ahí mismo, Runti. Espérate, espérate, ¿tú le habías dicho que estaba y media confundida en la cosa de los cuerpos que te gustaban las minas o ella lo...? Ella sabía. Ah, eso, eso. Sí, el punto es que me agarra con un, no sé, con un, una energía espectacular. Nunca nadie más me volvió a agarrar así. Eso no es todo. Después de ese beso y todo, bueno, yo le respondí el beso, la abracé, muy abrazada. Grado 2. Grado, grado 2, hasta ahí. Y de ahí ya era demasiado tarde y nos fuimos a acostar. Nos fuimos a acostar. ¿Pero nos fuimos a acostar las dos juntas a tu cama? Nos acostamos en la misma, en la misma habitación que estaban los niños, pero en un extremo había una cama chica y en el otro extremo estaba la cama, la cama grande. ¿Y los cabros chicos estaban en la cama chica o en la cama grande? En la cama chica. ¡Ah! Es una, es una pieza dividida por una pared, pero sin puerta. Ya. Entonces nosotros nos acostamos en la cama grande y... Y nada, pues, Rumpi. Mira, la verdad, la verdad... ¿Cómo y nada? ¿Cómo y nada? La verdad, Rumpi, yo desperté a las 7 de la mañana. Desperté, me senté en la cama y miré para el lado y estaba ella. Yo apagué tele. Espérate, tú... En el momento que me fui a apagar. A acostar. Espérate, tú te fuiste a acostar, viste que los cabros chicos estaban en el... Te tiraste en la cama y te borraste. Sí, po. Sí, no. Yo... Las dos, las dos, Rumpi, borraste completamente las dos. Oye, las tontas frescas se fueron... Se borraron la parte en que la cagaron nomás. El punto, Rumpi, es que yo desperté a las 7 de la mañana, me siento y miro a mi alrededor, la ropa en el suelo, lo sostén en un lado, la ropa interior en otro. La miro, estaba ahí como Dios, la echó al mundo. Y nada, pues, se despertó donde yo me paré, me mira y me dice... Oye, me dijo, por favor, por favor, dime que no. Dime que no, dime que no, dime que no. Dime que no qué. Dime que no. Que no haya pasado nada. No, 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 no pasa nada. Bueno, yo lo único que le dije, oye, le dije, la verdad, la verdad, no me acuerdo. Porque te juro, es la verdad, no me acuerdo, apaguétele. No me acuerdo. Pero estaba su ropa tirando a la pieza, veía como Dios lo ha hecho el mundo. El punto es que se levantó, se vistió, despertó a su niño y se fue. Espérate, 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 espérate. Cuando se despiertan las dos, borrá, cuando era evidente que se habían pegado los paipasos, las tijeritas, todo ese sistema, la loca quedó para atrás, tú también, y como que no le gustó. No fue una cosa como, wow, por fin, sino como que la loca no la pudo creer y quedó, como que vio un zombi y se fue. El punto es que ella se levantó y se fue y, bueno, pasaron como dos meses y nosotros no nos hablamos nada. Absolutamente nada. No, y de hecho nosotros trabajamos en la misma parte y era un frío horrible, así como ni siquiera un hola, buenos días, nada. Ella me esquivaba a mí. ¿Ah? Ella me esquivaba a mí. Ya, y la pregunta es la siguiente. Cuando tú le contabas y que estabas ahí con una cosa media rara con los hombres, que a lo mejor las mujeres, ella te decía, ay, galla, yo también, amiga, yo también, o ella te decía... No, nunca, no, nunca, jamás. Jamás, 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 jamás. Ella era la clara del sistema. Claro. Mira, el punto es que después pasaron como dos meses y coincidimos en una fiesta. En una fiesta de otra amiga. Coincidimos en otra fiesta y se dio la oportunidad y hablamos. Y hablamos el tema y... ¿Qué? ¿Pero qué habláis? ¿Qué habláis? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿Cómo? ¿Qué? Pucha, yo me acerqué, mira, yo tomé la iniciativa, me acerqué y le dije, oye, yo... Pero, ¿qué? No quiero estar más enojada contigo, yo no sé por qué tú estás enojada, que al final somos dos personas adultas, somos dos personas grandes y al final si hicimos algo, pucha, fue porque ambas quisimos, o a lo mejor, no sé, nos traicionó el trago. El punto es que en esa fiesta nosotros salimos a conversar como bien afuera, donde nadie nos viera. Y terminamos pinchando de nuevo. ¡No! Sí. ¡Le tiraste un beso! No, ella me lo tiró. ¡Otra, eh! ¡Otra! Y ella me buscara. Espérate, tú le dijiste, oye, nada que ver y no sé qué, le tocaste el pelito y la loca de pa, te tiró el... Ella se me acercó cuando estábamos conversando y yo siempre, de verdad, fui una dama, ella se me acercó y me dio un beso y me dijo, mira, yo no sé, me dijo, a mí nunca jamás me han gustado las mujeres, pero tú eres una persona muy distinta y no sé qué me pasa contigo. Y bueno, ahí después pasó como una semana y nos volvimos a juntar y después ya las juntas se hicieron reiterativas, nos juntamos muchas veces y bueno, después pasó un tiempo y decidimos formalizar una relación. Es que, espérate, tú fuiste como para decirlo, a ver cómo se dirá, ¿la primera mujer en su vida? La primera mujer en su vida. ¿Y? Ella dice que la primera y la última, porque hasta el día de hoy está conmigo. No te puedo creer, comadre, que eres pareja de ella. Sí, me quedé con ella. ¿Y hace cuánto rato llevan ahí? Eso a un año o nueve meses aproximadamente. O sea, ya le contaron a los cabros chicos, ya está ahí en esa, ¿o no? No, no, los chicos, los chicos no saben nada. Lo que sí, ellos nos han preguntado que por qué pasamos tanto tiempo juntos, los cuatro. Y bueno, al final nosotros les decimos que es netamente porque son, ellos son compañeros de curso, vivimos en el mismo pueblo, somos muy buenas amigas. Y eso, pero tratamos de cuidar mucho la relación por la familia de ella, en realidad. Yo, en mi caso, yo tengo mi vida resuelta, pero ella no. ¿En qué sentido? O sea, también es fuerte salir de la noche a la mañana que te buscan las mujeres, es fuerte. Hay personas que en estos momentos aún no están preparadas para eso. Claro. Y es la gente de edad, en realidad. La gente de hoy en día, tú le dices y la gente se acomoda, pero la gente antigua cuesta mucho. Claro. Oye, pero espérate. En mi caso no, porque yo salí del clóset y salí, yo le dije a mi mamá y a mi papá, mira, si les gusta bien, si no, bien también. Y si no, no vengo más, claro. Oye, espérate, escúchame. Y cómo se enfrenta, porque tú lo viviste de una manera, pero claro, al salir del clóset, tu pareja es otra manera que es individual, además, las velocidades, lo que decir, quizás para ti fue más fácil porque eres más chora, a lo mejor ella es más tímida, como con su ex, con el papá, empiezan unas presiones que uno no sabe que existen. Sí, pues mira, hasta el momento, como nuestra amistad antes de todo esto era buena, nuestras amigas no lo han visto como algo raro, ¿me entiendes? O sea, no se han dado cuenta. En este momento la gente que nos rodea no se ha dado cuenta de lo que pasa entre nosotras. Ah, espérate, nadie sabe. No, nadie sabe. Ni las amigas. No, ni las amigas. Ah, cáchale. Es que hay algo entre ella y yo. Y el de arriba. Y el de ajo, todo. Oye, espérate, ¿y por qué tan así por ella, digamos? Porque, te vuelvo a repetir, la familia de ella, sus papás ya son demasiado de avanzada edad, entonces... ¿Cuánto es avanzada edad? Setenta y algo, setenta y algo ambos. Y aparte tiene una tracalada de hermanos, sobrinos, que son de la misma forma que ellos. Gente de campo criada como, no sé, como que el hombre es para la mujer, la mujer es para el hombre y párate ahí. Claro. Bueno, y si no necesitan contarlo ella y a ti no te importa, tampoco hay que hacerlo. No sé, será una cosa de la pareja, de ella, no sé, ¿cómo se manejará? Pero bueno, es una relación bonita. ¿A ti te importa que lo cuente? Perdona, ¿pero a ti te importa que cuente o no cuente? Eh, mira, la verdad es que me gustaría que pudiéramos ser un poco más libres, ¿me entiendes? De, no te estoy hablando de ir y de suquearnos delante de todo, no. Pero sí de que, de que si yo voy a almorzar a su casa un día domingo, sepan por qué voy tan seguido, por qué... Yo creo que lo saben. A ver, espérate, mira, mira, yo creo que, tal como tú decís, sí, la gente, la antigua, hay todo, pero esos cabros chicos que te pregunten, Oye, ¿por qué están ustedes tan juntas? Es porque saben, pues, güey. ¿Me entendí? Algo han escuchado, algo han visto, algo entendieron. ¿Me entendí? Y si, y si, y si la tracalada de hermano, la tracalada de sobrino, me entendí, o sea... Mira, pasa también que uno de sus hermanos, uno de los mayores, pues son muchos, él tiene un hijo, está en Santiago, y él se declaró gay, y él lo echó, lo echó de la casa. Entonces yo creo que el miedo... Él echó a su propio hijo. Él echó a su propio hijo por ser gay, porque él llegó un día y le dijo, papá, le dijo, papá, mamá, yo soy, yo soy gay. ¿Y qué edad tenía ese niño? No, él tiene 22 años. ¡Oh, qué tontera, pobrecito, qué innecesario! Y él le dijo, él textualmente le dijo que no lo quería más su vida, que él, en el momento que le había dicho eso, dejaba de ser su hijo. Eso le dice un padre, ahora dejaste de ser mi hijo. Sí, por eso te digo, hay gente muy antigua, hay gente con otra mentalidad, ¿me entiendes? No, porque en la antigüedad también había gente con otra mentalidad, perdona, eso no tiene que ver con los años. Hay gente muy conservadora, qué sé yo, pero antigua no tiene que ver con eso, hay gente muy antigua y que piensa de otra manera. Claro. Así que, bueno, yo seguiré ahí, esperando que algún día ella... No, si la pregunta que yo te hago, ¿necesitas tú? Como una necesidad, necesidad, la verdad es que no. Claro, vaya a ponerte, ah, perdón la palabra, pero amarilla para el locutor, pero te vaya a poner a huelear, ¿por eso? No, para nada. Por eso, entonces, claro, mientras hayan niños y que si ustedes quieren pa' quién, qué importa si el abuelo, la mamá o el tío o el sobrino y el que sepa que sepa... Más adelante, cuando los niños estén más grandes y... Los niños ya saben, los niños ya saben. No sé, igual nosotros estamos preparando ese momento. Es que los niños ya saben. Porque, oye, perdona, pero es que me extraña, porque tú eres madre, que un cabro chico te pregunte, oye, ¿y por qué ustedes pasan tanto tiempo juntas? No lo ve, y como que saben. No, oye, sinceramente creo que todavía no saben. No, porque son muy chicos, pero cuando, a ver, no es que sepan, porque quizá no lo entienden o qué sé yo, pero de que hay algo, hay algo, po', güey. Claro. Los niños ahora están viarachos, vios a los ojos, entienden, incorporan, ¿me entendí o no? Es otra la exposición que tienen los niños con respecto a muchas cosas, no solo la homosexualidad, po', güey. Claro, así es. Sí, po'. Sí. Pero ya, ¿y raya para la suma va bien o va mal? No, bien, súper, súper, tranquila. Tranquila, y bueno, creo que lo mejor que me puede haber pasado hasta el último tiempo fue haberse quemado la pollita. No, si esa la pegó, le pegó un chachazo a la tosta, no, si no vengáis aquí. Esa le pegó un tatequieto, la loca, la desenvol... Yo creo que esa la desenroscó un poquitito, la esta, no vengáis. Sí, pero es que si me quería con papacita, deberían me lo dicho, po'. No, yo creo, ¿sabís qué le debería ir preguntar? ¿Tú desenroscaste la ampolleta cuando fuiste al baño? Te aguantan a decir, no, si le pegó un meguascazo, no tengo idea, o... Pero no has hecho a perder. Esa no te la creo. Así que, Napo, sea feliz nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es Espada. ¡Espada! Hola, buenas tardes, Rompi. Sí, ¿con quién hablo? Con Géminis. ¿Y qué edad tienen los dos? 3.0. 3.0, ya, ¿y qué pasó? Hola, Rompi, miren, una historia que me pasó hace un tiempito, porque yo antes era policía, po'. ¿Cómo, antes era policía? Antes era policía, bueno, ya no pertenezco a la rama de la policía, pero antes estaba en la institución. ¿Era impedido, Paco? Paco, sí, Paco, pero Paco ahí de los buenos. ¿Ya? O sea, que ahora hay unas chiquillas por ahí que son fieles de la carabina. ¿A quién le llamáis fieles de la carabina? Le gusta el uniforme. Oye, es cierto, eso es verdad lo que vos decís. A la Lola le tiré el uniforme, papi. ¿Cómo se dice? Los tirantes, todas esas manos. Sí, yo te pido que andes con las esposas, que te las lleves presas y cositas así, siempre. Ja, 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 lleves presas, lleves presas. Lleves presas, hasta las detenidas realmente. La dura, ¿eh? Una cosa que había una chiquilla con la que yo ahí congeniaba, nos comíamos de vez en cuando ahí su pastangodo y cositas. Y un día le pedí que saliéramos con un amigo, con otro policía, y una amiga de ella. Invítate a una amiguita que hacemos un dos pa' dos, le dijiste vos. Claro, vamos a tomarnos agua y después vamos, ¿qué pasa? Claro. Y al final, la dura, claro, fui con panos, toman las chelitas y dijimos, ¿y si vamos a tomarnos algo a un motel? Ya que estamos tan contentos, ¿por qué no vamos a un motel, pu? Claro, ya las copas ya estaban de mar y todo, esto se había hecho el ambiente. Ja, 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 ¿ya? ¿Y qué dijo el perón? ¿Le preguntaron a la chiquilla y qué dijeron las chiquillas? No, la chiquilla al tiro, sí, ellas iban por la placa. No, ja, 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 ja. Iban a sacarse la gorra, iban por la gorra. Iban por la gorra y la esposa. Pero, pero, ¿te andáis con esposa? Con, la verdad, siempre, siempre uno andaba realmente rayendo por si, por cualquier cosita. Pero, ¿ese día andáis con la esposa? No, ese día no, ese día no, 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 no. ¿Ya? Entonces que ya, pues, llegamos al motel y, bueno, ahí entré yo con la chiquilla y el otro chiquillo atrás en la maleta escondido. Ja, 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 ja. ¿Para que fueran, para que, para que, para que les cobraran dos? Para que cobraran dos, claro. ¿Ya? Ya, bueno, había dentro, estábamos ahí y mi amigo dijo, elige de la mesa de pool, güa. Y dije, ya, güa. Había, había, perdona, ¿en el motel había una con mesa de pool? Había, claro, había mesa de pool, otro que tenía otras cosas, el sillón, el sillón, los caños, distintas, distintas cosas en el motel. Uy, la buchaca en la esquina, ¿cómo habrá sido la buchaca en la esquina de ese pulcito? No, 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 no. Oye, vamos, ojo con la buchaca en la esquina, dijo el horro. Sí, me rompí ya, ¿cachai? Y cosa que mi amigo va y dice, pídete los palos y las pelotas de la mesa, güa. Y yo le dije, ¿cómo, güa? Me dijo, sí, güa, pídete los palos y la pelota. Y dije, ¿quién fue jugar pool? Y yo pensé que era pa' puro atrincar arriba, ¿no? No, pues si hay mesa de pool es pa' usarla, oye, ponte al Paco, oye, ponte al Paco, oye, hay que explicarle que la mesa de pool era pa' jugar pool, ¿no? Yo decía, si voy a un motel, está la mesa como, no sé, eso, fantasía, hacerlo arriba de la mesa de pool, no sé. Además, po', además, po'. Ya, pues, cosa que ya, pues, digo, los tacos, dijimos, chuta, ¿qué hacemos? Pues, pa' que las chiquillas estén más en ambiente y todo. Y se nos ocurrió jugar un juego de, hicimos pareja, yo con la niña que es la que estábamos ahí congeniando, y mi muchacho ahí con la amiga. Ya. Y juego de prenda. El que perdía había sacado la rosita. Ah, está buena, está buena esa, ¿eh? No, está bueno, bueno, bueno el juego. Terminaron todo en pelota, pa' que, pa' que, todo en pelota, el tiro. Cosa que igual, pues, con mi amigo ahí congeniamos pa' que, pa' que fuéramos perdiendo, más o menos parejo, pa' que las chiquillas se fueran sacando la rosita. Jejejeje." Jejeje. No sé que terminamos, puta, yo cuando mi compa ahí en bolsa y las chiquillas, con puro, con pura roma interior de la vaca abajo, ¿no? toawwww Y después de eso, ya se terminó el juego. ¿Le echaste tiza pa' el pillo, pa' sacarte el pillo? No de leype. Póngale tiza pa' que se sale el pillo. Jejejejejejeje. para que pasara, para que pasara suave, dijo y ya pues al final se terminó el tema del juego ya estábamos ahí yo besito por la mina, después claro después ya era el tema de los besitos, ya un besito aquí a él, en la que perdieron besitos besitos entre las chiquillas y se empezó a aprender el ambiente yo ya con la otra ya habíamos tenido onda hace rato entonces nos pusimos a trincar ahí mismo y los chiquillos se fueron a la cama y ahora después ya los chiquillos no hacían nada oye espérate, y se iban de la mesa a la cama, de la cama a la mesa y ahí entendió el otro para que era la mesa y ahí sí ahí yo ya capté más o menos claro entonces ya pues mi compadre no pasaba nada de nada, la mina no lo tomaban en cuenta ¿por qué? es que era pavo, era bien pavo el otro oye el pavo sacarte al pavo a dar vueltas en todo caso puta lo tenía por bueno era muy bueno, muy bueno para hablar ¿ya? entonces que ya pues puta mi socia al final se puso a a puro a puro tomar no más y se me anduvo mareando la amiga de con la que estaba mi socio donde mi compadre al final dijo puta que yo perro me voy ¿y te dejó de ahí? me dejó de ahí muy bueno y yo estaba ahí ya a grado cuatro yo al lado de los chiquillos no, yo no tenía respeto por nada yo a lo que iba oh ya y puta se me ocurrió la genial idea de tomar la manito de la amiga y y pasarla para el lado si donde caben uno caben dos caben seis caben cuatro claro y el espérate el pavo el pavo el pavo se fue digamos pasó primero al baño y en ese rato del baño pasó eso y puta salió del baño mi socia y cachó que la otra ya estaba a grado cuatro entre las dos y ahí me dijo me quedo o sea dijo aquí la están dando oye el pavo no vos juega pulsi eso viniste le dijiste o vos pégale con la luma pégale con la luma a las pelotas oye ya 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 resulta que después bueno ya cambiadita golpea a todas las amigas oye los tontos regalones oye que están regalones no si fue una cosa pero nunca se volvió a repetir en la vida claro y por qué te saliste Paco papi problema físico me quedo me quedo de gaste después de eso la dura llamo papi que quiere que le diga que te vamos a ponerte un tema esto es cama y mesa buena tarde si con quien hablo con el primo perdón con el primo que no tiene primo 3.1 ya y que macho es que mire tengo una historia que he pasado hace 6 años atrás ya y quería contarlo porque siempre lo he escuchado y siempre lo he guardado no se le ha contado a nadie entonces eche fuera nomás pues papi ya mire hace 6 años atrás el primo de mi mamá tenía 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 señora el primo de su mamá tenía perdona tenía que el primo de mi mamá tenía que tenía su señora ah su señora ya tenía su mujer toda la la mujer de él era la compañera de mi hermana eran compañeras del colegio como todos lo conocíamos cuando yo la conocía antes la compañera de mi hermana mi hermana la llevaba a la casa después ella empezó a conocer al primo de mi mamá oye espérate 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 pero pero ¿cuánta edad de diferencia que dice no sé qué que la señora no la señora tenía casi la misma edad que mío ella tiene 32 ahora vale ya todos ahí actualmente en el tiempo yo tenía 22 ella tenía como 24 por ahí claro ya 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 pues como dijo el primo no sé qué pensé que eran mayores ya pero estábamos todos ahí en la edad ya y estaba ahí casi la misma edad y el primo de mi madre era más mayos pues ella tenía como 22 o 30 por ahí como menos era el el mayor po entonces empezó a conocer hasta luego empezaron a hacer familia empezó a hacer una pareja todo eso claro no sabían nada no sabían nada no sabían nada no sabían nada y ya y estos locos empezaron a andar con la compañera y después tuvieron un hijo toda la cuestión familia señor familia familia empezaron a tener familia al marzo familia y y y por el tiempo cumplieron como cuatro años juntos y esta loca descubrió que este lo estaba cagando con otra persona y el el primo estaba dejando con otra mujer y esta mina lo descubrió y y y que pasó y esta quería dejar a mi el primo quería dejarlo y el primo la quería le pidió perdón pero ya había cooperado el hombre sí y entonces esta la buscada la buscada pidiendo perdón y este le ocurrió una idea y este se le ocurrió decir ya querís cobrar la misma parte que le había cagado y decirle ya si me quiere cagar con otra persona que hay que conocido como que le dijo ojo por ojo ya tení una escoge casi oye pero el primo desesperado el primo es que como tenía mi hijo yo creo que no está bien está bien está bien pero la solución 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 mala igual si ya estaba todo quemado ahí ya yo te cagué entonces vos te escoge alguien no me caí que te escogieron a vos este loco le dijo ya busca alguien y la loca como no tenía alguien y este dijo ya yo busco alguien para que me quede aquí con esa persona y tengo amigos y el te empezaba a pensarlo espérate espérate ella dijo ya acepto el trato te perdono pero yo me pego una revolcaína por fuera no 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 este le dijo como la la mina dijo que no tenía nadie para para cagar a él no si lo que te quiero decir es que la mina aceptó el trato que le proponía el primo si mira si oye entonces este empezó a buscar empezó a a ver por whatsapp a compañeros a amigos entonces dijo otra empezó a pensarte luego empezó a pensar otra le doy este la mano porque me cae con mi señora este después me decidí con la loca una empezó a tiempo ya se quedó un dedo de mi mamá que era la prima y se acordó que tenía mi mamá y se acordó que la prima tenía un hijo y de repente apareciste tú en la lista como no sabís cómo estabais vos en la lista el hombre exacto no me digáis si bueno entonces parecía la lista empezó a acordarse y como perdona pero llega el primo y te dice mire primo aquí la cosa va a ser la siguiente yo le pegué en la nuca a mi señora y mi señora lo que pasa es que tiene que cobrarme y quiero que vos cobrís no 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 me dijo eso no me dijo a ti a todos de un así conmigo yo te invito a un café de mi casa nos tomamos una chela junto a mi ciudad y ahí le tiramos un rato yo le dije ya perdona 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 no entendí ¿qué te dijo? nos tomamos una chela y qué? que él me invitaba a tomar una chela en su casa en su casa o sea tú sin saber que estaba en la lista yo sin saber que estaba en la lista entonces va y me llama este guardia de mil entonces el hombre va y me invita a tomar una chela en su casa y nosotros empezamos a tomar ni un problema y ya como estamos medio maridos los tres entonces va el hombre empieza 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 ¿qué? ¿empieza ¿qué? ¿popi? empieza a calentar la sopa empieza empieza mira yo quiero hacer esto ya espérate tú ahí te enterás espérate ahí vos te enterás de que te había entendido una trampa digamos sí ahí yo empecé a cazar el monte ahí empecé a ver la cosa como era y yo le dije mira primo si querés tener relación con tu señora yo le dije ya hazlo yo me gano la otra fiesta con tu hijo porque como estaba con el hijo qué lindo qué bonito estaba el hijo que ya tenía el hijo el hijo tenía como cinco años cuatro años estaba durmiendo sí estaba durmiendo el niño ya y ya y el hombre me dice hola primo yo le dije no quiero hacerlo nomás no hay un problema y yo me gano la otra fiesta y no hay un problema si yo no voy a escuchar nada yo estaba durmiendo el que me dijo no es que cómo voy a estar escuchando ahí cómo estamos haciéndolo y me dijo ya te voy a buscar con una amiga empezó con esa po empezó a decir ya te vamos canto de una amiga de mi señora y empezaba a llamar a la amiga de la señora po para tener relación con esa amiga igual vos leyendo ahí cachando que está todo medio raro ¿no? sí vos yo desde del principio he empezado a cachar algunas cosas entonces el loco vos mirá a la señora mirá a la señora como diciendo oye loca ¿qué le pasa al loco? ¿estás ahí como cachando o qué? no yo mirá yo le dije a la loca que si se quieren tener relaciones que tengan ningún problema yo me voy para mi casa y por ahí como vivía por ahí mismo mi abuela entonces yo le dije me voy para la casa de mi abuela sigan sus cosas y yo me vuelvo dijo no que estamos lo riendo vacilando yo con una amiga mi hijo y vacilamos los cuerdos tranquilo en el momento ¿ya? y empieza a llamar por teléfono ¿en qué momento te dice el loco cobra con la prima con la señora? cuando llamó a sus amigas que no había ninguna dupendible una sesión que no podía salir entonces dijo ya se fueron los dos para la pieza a conversar dijo primo ya quédate aquí un rato de tomar una chera y yo voy a conversar y voy a conversar con mi señal le dije ah ya no hay problema si como estas conversas de pareja y ya hasta ahí vos todavía no caías ahí no y ya pues me dijo ya primo tomamos la última chela y la acostamos y me dijo primo ¿sabes qué? no yo quería que sea un trío ándale papi primo ¿sabes qué? ya con el ¿sabes qué? ya dijiste tate o no no yo le dije vamos ¿cómo es hacerle eso a tu señora? y no y somos familia le dije espérate pero ¿la señora estaba al lado? sí la señora estaba al lado y la señora estaba te quería no quería y después se acordó de la hermana de la señora ¿cómo se acordó de la hermana? se acordó de la hermana de la señora de la de la mujer de que la mujer de tenía una hermana aparte ¿ya? y empezó a llamarla otra hermana ve tengo a alguien para presentarte y la hermana decía no es que como la hermana iba de la iglesia le decía ¿sabes que no? yo tengo mi pareja allá y ando con nadie buscando a nadie se le hizo todo para atrás ya pero ya te habían tirado la primera píldora por loco que el trío que la tontera ya y vos y vos dijiste no dijiste mejor me voy a la casa de mi abuela sí yo le dije ya 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 era ya le dije ¿sabes que mi hijo no sabes que mejor vamos a buscar algunas de esas por ahí que se ganan por ahí que se vende que pasa por el mundo y hacemos un cuartero y ya pues fuimos a buscar a esas mujeres que se ganan por ahí entonces el hombre no pillábamos ninguna yo le dije primo no sabes que anda gastando plata vamos para la casa le dije no y dejamos todo eso ahí tú tenés con tu mujer y yo me voy para la casa de mi abuela ya entonces ya y la que voy el primo dijo no te doy la masa que estoy con mi mujer y yo no y el primo y ya pero tú en el fondo a mí lo que me sorprende es que la ella que era la involucrada nunca te habló nunca te dijo ya por loco ven que tanto que le pues nada ella estaba como ahí como de semáforo la pusieron ahí sí exacto entonces ya el cuarto corto entonces el hombre le dije sabes que ya el hombre te estaba que ya los fue a cortar los tres yo me corté la cama del lado como sería la cama del hijo junto con ellos yo me corté la cama con el niño y ellos se cortaron al lado y este se cortaba la orilla la mina puso el niño al medio de los dos y la mina se puso de acá al lado mío órale pero espérate perdón el cabro chico el cabro chico tú el primo y ella todos en la misma cama si no estaba en la misma cama porque como la cama del niño estaba al lado era de una plaza entonces yo me gané la cama del lado y como la cama estaba pegada junta ya una gran cama digamos si ya se quedó dormido el niño se quedó dormido y ya está quedando dormido está despierta con la mujer y de repente yo me estaba quedando dormido y la señora empieza a estirarme las manos para los lados oh que te manotea el ganso papi chato pero no te puedo creer con toda la familia durmiendo al lado bueno no le faltaba pedir permiso porque seguramente esa era la idea que habían llegado ellos pero oye pero si entonces va y la mina empieza a tirar las manos para los lados y empieza a acostarse al lado mío y ha empezado todo el grado 1 el grado 2 el grado 3 ya ya espérate y el loco nunca se despertó no y ya como tiene cuando toma tiene el sueño pesado chuu y vos incursionando pero ahí tú los veías y tú veías ahí al cabrón chico veías ahí al primo veías ahí a todos estaban ahí si oye guarda pendiente de la boca chuu ya me encuentro con todo qué bonito pero no dejo de pensar qué bonitas fotos familiares ah qué lindo momento familiar estaban viviendo ah si la abuelita tan contento de ver eso ya bueno espérate ya y vos estás incursionando ahí y no se despertaron se despertó el cabrón chico el otro alguien nadie no nadie pues eran como las 2 de la mañana y todos durmiendo ahí y la mina yo después cuando terminamos todo ahí la mina se corrió por la cama donde estaba el niño y yo me quedé ahí en la otra cama y era y era y después se quedan 18 y esta mina empezaba ahí para la casa de mi amado espérate pero de ahí ya esté buqueado eso te iba a decir porque esta no hay primera sin segunda por loco no es que también empezaba a gustarle a la prima a la prima claro le encantó la idea de abrir la mano y todo y capaz que hayan llegado a la ya estaba ya estaba arreglado con el marido si tampoco o era mentira o tú creí que no sabía el primo yo sé que salía pues si después todo eso que pasó todo eso la mina empezó a ir para la casa empezó un dislocho la mina iba para allá y curaba este espérate pero te curaba el marido y te decía ya mamito estamos listos gente para acá sacatá paipaso exacto y espérate perdón pero si para los 18 la familia estaba toda la familia nunca nadie te vio haciéndola para allá de la vuelta que el topetón que la raya de pintura algo sabía mi hermano mayor eso es lo que te digo siempre hay una mirada que uno no cree que está pero está po si pues ya está loca con mi hermana pero ya está recontada toda mi hermana y mi hermana salía y cuando mi hermana tenía su marido y va mi hermana va tiene relación con su marido y yo con la loca po ah ya pero está toda la familia que linda familia tiene usted incursionando delante de los niños de las hermanas de los primos ya bueno espérate y nunca se enteró pero nunca te pillaron o estaba permitido eso es lo que no entiendo si si está ahí haciendo la maldad o estaba era como negociado que tenían no el loco sabía sabía el loco ya cacha mucho que la loca iba para la casa de mi mamá hasta ver mi amigo todo el rato y este loco que hizo se la llevó para el paraíso listo porque la loca una de esas me confuso que empezó a enamorarse de mi y yo le dije pues igual entonces este dijo esta loca está empezando a gancharse con este y este se la llevó para el paraíso está lejos claro bueno vos paquín papi que quiere que le diga si pasaste piola digamos no te cayó la matecombo la abuela no se enteró la tía nadie no la tía se ha enterado porque nunca dijeron nadie nadie nunca que sabía como te digo mi hermana pero ahí se quedaron piolas buenas papi entonces que quiere que le diga el primo copero nomás y te vamos a ponerte un tema esto es la prima buenas tardes si con quien hablo con la incógnita incógnita si y que edad tiene incógnita 2.6 qué macho bueno le voy a resumir soy extranjera recuerdo que cuando recién llegué aquí a Chile hace muy poco conocí un grupo de amigas compañeras de trabajo bueno decidimos ceder una salida de amigas solo a mujeres y y y espérate perdona 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 pero usted es extranjera de dónde de Venezuela y cuando salieron salieron chilenas venezolanas o o solo gente de Venezuela sí porque trabajo con chilenas venezolanas y bueno salimos como a una cuestión una disco y salieron solo las chiquillas solo puras mujeres órale ya bueno y resulta que sí cuando llegamos allá estábamos con nuestros copetes nuestros vaguitos y la cuestión y un stripper oye la disco para buena que fuiste esas se llaman doble acá cuando hay stripper venía todo y todo incluido ya bueno venía con todo incluido la discoteca oye la discoteca para bueno ya y espérate y el stripper ¿qué? ¿estás bailando en el caño y todo el sistema? todo todo la carne colgando ¿ya? bueno y resulta que sí hubo stripper y tuvieron show una cuestión todo bien bueno ese día y el stripper dejó dejó los motores calentitos digamos todo todo súper caliente había que tirarle a serrín al piso y ¡eh! todo súper caliente eso se sentía el vapor ya bueno después del show estábamos y todavía seguimos con las mujeres ahí bailando y la cuestión cuando sale el stripper pero ya vestido todo bien y se puso a tomarse unos tragos con nosotros de todas te escogieron a ustedes sí nosotros llegó ahí a la mesa porque es que nosotros estábamos ahí tocando el stripper en el baile y él salió y se puso a hablar con nosotros bueno y ahí me pidió el número celular a ti de todas las chiquillas te escogieron a ti y habíamos habíamos éramos seis mujeres en total y este qué bueno me pidió el número celular intercambiamos números después bueno como a la semana siguiente me escribió ay cuando había dormido el oso cuando se venía se venía bajando del caño cuando te escribió cuando ya me había dado caliente la ya ya bueno me escribió bueno ahí cuadramos otra salida más bueno más como casual como una cena bueno resulta que pasó esta salida luego pasó otra pero a la segunda salida él me dice me propone algo oye oye la propuesta del stripper esta puede ser pero como te la explico me propuso hacer un trío oye cuéntate una de colores pero todos los tontos con la misma bueno resulta que cuando cuando llegamos allá y la cuestión él me comentó que quería hacer eso y yo le dije que con quién y me dice que no que dos hombres como como o sea o sea que usted iba a ser el centro de atención digamos pero que iba a grabar ¿verdad? ¿ya? bueno resulta que cuando llegamos allá ¿quién era el otro? ¿quién era el otro? ¿ya? 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 bueno si rumpi me sumía esa muerte me salió gay espérate espérate ¿me salió qué? gay el stripper sí ¿cómo? ¿no te pescaron? no prefirió hacerlo con otro hombre espérate ¿el stripper no te pescó ni en bajada? no y el subía tampoco ni en bajada no 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 y el otro te tiró las manos algo el amigo ¿no? no nada el resultado fue hecho ¿y pa' qué te invitaron? querían a compañía querían o sea pa' qué pa' qué te invitaron pa' qué le sacaran ahí foto espérate pero de verdad ¿y tú no le dijiste oye oye pero ¿pa' qué me invitaron? oye me veí hola estoy acá ¿no le dijiste nada? sí pero no no es muy bien que lo tocara era él no pues ya yo decidí pues salir ¿qué iba a hacer ahí? pero qué raro porque se supone que si te invitan es pa' que por último y más encima no con un hombre tú ibas ahí haciéndote la idea del grado 7 de todo el sistema y aquí no te tocó ni pero no ni grado 1 o 2 nada ningún tipo de grado bueno pues así nomás con el stripper y te vamos a ponerte un tema esto es se le boca laca laca no punto 2 hasta qué edad se es ingenua ingenua a ver porque de ahí para allá tiene otro nombre no no esto ya remonta de los años 2006 2007 la adolescencia se es ingenua sí después se aprende a costalazo a porrazo limpio exactamente qué pachó mira Rumpi bueno primero decirte que soy una fiel auditora tuya que me encanta tu programa siempre te escucho y bueno decidí hoy contar esta historia bueno como para más que nada a todos tus fiel auditores como decirle a esta adolescente a estas chicas que están con el primer amor que no se siguen que no pierdan años de su vida que hay miles pajaritos volando y a ver pero qué pasó qué te pasó a ti mira en especial yo bueno era una adolescente muy pava pajarona y conocí a un a otro chico de otro a ver cuando yo estaba en segundo medio jamás en mi vida yo había dado un beso jamás en mi vida había tenido un pololo nada 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 usted venía nuevita de paquete sí exactamente y tampoco andaba en busca de tampoco me llamaba la atención conocer a alguien porque era como muy a mis 16 años no sé era muy pendeja para esa edad porque hoy en día a 16 años ya he tenido un par de pololos ya pero ya pero ya pero ya pero ya pero ya conocí a este joven en ese tiempo así lo encontraba súper atractivo bien ¿qué edad tenía él? mi misma edad mi misma edad había 16 años ¿ya? ¿ya? nos conocimos prácticamente imagínate un año solo de la manito sin besos sin nada ¿ya? sí así es porque yo era súper esquiva a todo me daba miedo todo y qué pasa que este chico nos juntábamos de vez en cuando y terminar terminamos pololeando me pidió pololeo que yo le gustaba y yo me enganché de este chico una relación larga y pucha para mí era el lo idolatrepo bueno pero espérate pero si tú un año ahí esperando y ya tenías 17 años te pide pololeo ya o sea ya cortalamos o sea ya la penitencia sí ya ¿qué pasa? que empezamos a involucrarnos con la familia conocer la familia una familia muy hermosa que hasta el día de hoy tengo contacto con los padres pasé a ser la hija que ellos no tuvieron ¿qué pasa? que este joven tenía un hermano mayor y ese hermano siempre me decía por ejemplo yo salía a carripear con ellos de vez en cuando yo era una chica de iglesia por eso te digo que era pava tenía tenía la mentalidad de si yo me yo estaba con alguien era porque me iba a casar con él y como tú decís el diente de leche lo iba a botar con esa persona con mi esposo a ese a ese nivel esa tontera que le meten a las personas a las religiones que le enrean el cuerpo solo le enrean el cuerpo a la gente oiga pura tontera patrañas cuentos para sacarle dinero ya ya pasaron los años una linda relación de pololeo sano se podría decir muy sano besitos y abrazos aquellos que no sacan pedazo exactamente que pasa que aparte yo tenía mi madre madre soltera chugui que yo no podía llegar más allá de las 10 de la noche no bien como vieja evangélica bien bien derechita si no a palo la enderezamos ya que pasa que seguimos el pololeo de eso y ese chico el hermano de mi ex pololo siempre me decía oye flaca que soy pava ay choc perdón que soy pava soy tonta no sé siempre que se curaba me decía como ese tipo de comentarios yo igual era pava igual era pava pero no me lo vengáis a rechegar en la cara vos loco claro que te importa tío o si la soltáis soltala completa que pasa claro que pasa que ellos como que como hermanos no sé yo creo que se guardaban cosas no sé qué ya a esta altura igualmente era de hartas cosas pero este chico tenía como doble vida yo era la ¿quién tuvo lolo? sí con los años yo me fui dando cuenta por ejemplo ya pasaron los años dos, tres años él entró a la universidad yo jamás compartí con nadie de sus círculos cercanos así como hoy hay un carrete yo voy no él iba y yo tampoco en ese sentido era tan tóxica de decir uy ya no metía no si me invitan bien si no bien también ya pero espérate entonces espérate este loco te decía que era hipado no porque se curaba sino porque el loco hacía la silla sabía cosas sabía cosas cosas fuertes el loco espérate contigo se hacía el bueno y por otro lado era un ay no si no me digan si no y cómo te enteraste de todo esto mira no me digan que el hermano no no él se iba a los veranos bueno que uno a ver así como es pava también y si el suena el cómo se llama el río suena porque piedras trae un igual para la espérate espérate pero usted en algún punto le dio la flor o siempre puro grado uno grado dos nomás así por rumpi como a los dos años y algo tres años en algún momento y eso me hizo engancharme más de esa persona ya pero ya pero espérate y perdona pero hasta donde sabemos hasta donde íbamos era un pololeo juvenil donde el loco la hizo con bastante respeto hasta esperó que fueras una mujer adulta incursionaron poniéndole poniéndole bueno y qué sé yo o sea tampoco canalla 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 acá se viene lo canalla a medida fue creciendo parece que fue volviéndose para el otro lado mira qué pasa que este hermano siempre me decía que se transformó en un mejor amigo este hermano mayor bien mayor me decía flaca búscate otro otro weón este weón no te conviene no sé qué y yo ay pero qué te pasa por qué y después ellos discutían no sé qué cosa qué pasa que este joven entró a la universidad y yo era la polola de la casa yo por ejemplo tenía tanto contacto con la familia que yo iba a la casa de él a saludar a los papás tomaba un té con ellos a veces y después me iba me iba sin a veces verlo porque él a veces salía tarde de la u ya bueno ya y qué desde que te enteraste porque hasta aquí ya mira qué pasó que yo como iba harto a verlo empezaron a ir compañeros a hacer trabajo a estudiar en fin y él me presentaba como su polola aviones pero ya llevábamos varios años y qué pasa que yo nunca compartí con más compañeros más allá pero una chica un día me dice yo notaba que tenía mucho feeling o mucha cercanía física yo estando ahí mismo yo decía hoy que desubicada esta chica pero nunca le dije nada yo a él a él ya pero a esta altura tú que quedas tenías 19, 20 peras ya po sí po sí 20 21 años claro ya po pero o sea ya 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 no me yo yo no le a ver cómo hoy en día mis 32 años yo digo yo a esta altura yo no tenía una vida sexual activa con él él empezó a buscar en la universidad lo que yo no le daba esa es la realidad por la tontera que te metieron los de la religión que escogiste pero si eso es así pues te traumaron un poco claro sí sí en parte sí pero no es justificación yo hasta el día de hoy digo si yo estoy con una persona mi decisión es estar con esa persona si me gusta otra persona oye un paso al lado y chao para qué hacer daño con tal que esta relación duró 8 años y fui o sea los cachos yo creo que no me entraban en la puerta el loco desde el día 1 que tenía otras minas sí yo siempre debía conversaciones cosas y no es que una amiga y no sé qué pero debía conversaciones más ya nunca lo pillé en algo hasta que por ahí supe claro y traté de hacerle la pillada no sé qué con tal que avanzar en los años y una vez la relación era así terminábamos volvíamos terminábamos bien tóxica terminábamos un día volvíamos al otro ¿qué pasa? cada vez que terminaban el tonto hacían una vuelta total estoy soltero sí fin de semana que había en la universidad carrete fin de semana que terminábamos yo llorando en mi casa toda la noche y está haciendo quizás qué excursión claro en un carrete que a mí el hermano me sopló así como que este pajarito va a ir al carrete de tal ubicación partillo envenada pero tú eras polola tú en ese minuto te sentías polola o hay terminado o hay vuelta o hay que polola polola pero siempre buscaba estas discusiones para guiar en mala pero jamás era terminábamos chavo no hoy voy a salir no sé qué ah sí no hay problema o a ver aguántame un metro es que es que a ti a ver aquí había una diferencia una diferencia de crianza botín te criaron como en el 1700 de que las mujeres tenían que llegar virgen al matrimonio y casarse con ese hombre el resto de la vida perdóname perdóname vos comadre o sea eso es una soberana tontera ¿no? pero no es mi culpa no 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 mira de partida sáquese la culpa hasta del vocabulario hay que hablar de responsabilidades y la responsabilidad es tuya de nadie más por supuesto nadie es responsable de tu vida más que tú yo me sentía bien siendo así yo me sentía conforme conmigo siendo así así como yo no engañando a alguien siendo fiel cien por ciento fiel y bueno en una relación supuestamente estable qué pasa que al final yo fui a ese carrete entro entre toda la oscuridad que hay mucha gente bailando lo pillo a él agarrando con una sí baila y ya la había pillado con vertuaciones listo listo ¿qué más? ya beso y abrazo no sé qué no pero espérate o sea ante eso hasta a ver en ese minuto no hay nada más ¿qué más querés? te lo explico en jirigo en jirigo ponció si vos veías tu color no sé cuántos años agarrando a Calucaso una tonta listo fuera se acabó no más ya eso es lo que yo intentaba hacer pero mi dependencia emocional con él era estúpidamente alta volvíamos yo lo perdonaba pero si él no te había pedido ni perdón y tú lo perdonabas tú sabías que lo había hecho todo pero tú sabías que lo había hecho todo el tiempo y lo perdonabas y tú sabías que lo iba a volver a hacer y lo perdonabas perdóname vos esto ya no se llama inocencia se llama ya sí no ¿cómo dice la Natalia Valdemenito? ¿cómo dice esa palabra? no me voy a ganar una amarilla por usted oye pero lo que te digo no pero lo que te digo o sea si tú permitiste creíste pensaste póngale lo que quiera ahí pero es tu responsabilidad sí hoy en día digo que todo fue mi responsabilidad no siento que fueron años perdidos pero sí pude haber cortado eso antes y aprendizaje tenés que aprender o sea yo encuentro que él es un canalla independiente ¿para qué se pone a pololear si le gustan toas? eso 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 después me enteré por el hermano que llegó una prima al campo porque se iba los veranos al campo a trabajar supuestamente una prima lejana que ni siquiera conocía allá creo que pasó algo también o sea no oye mira ese hermanito lo estamos regalando también porque bien canalla lo sí con ese ay no era mi amigo dile al hermanito dile al hermano que muera ahí ese te quiere con papa el hermano no si no ay que no ay no si las picas de mejor amigo no si yo soy la mejor amiga ¿a dónde? se te quiere con papa también no bueno pero ¿sabés qué? lo que tenés que 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 cachar es liberarte toda la tontería y vivir tu vida acorde a tus propias sensaciones y si tú no eres de mentir proponerle a una pareja que no se mientan no si si hoy en día tengo una relación estable y ya pucha pero siempre tú quedas con ese bichito de chuta si me fallaron tantas veces es una persona que decía amarte que fueron tantos años y habían proyectos tú quedas siempre con ese bichito pero no me engañas a decir que a los 18 años 17, 20 no 23, 24 años ya pero eso fue al final pero te la prometieron del día 1 el amor el amor juvenil pues contigo pan y cebolla todas esas manos ¿para qué? para la pura flor nomás la pura flor para decirte que al final eso era la relación al año 20, 20 a ver no el año 2015 al 14 de febrero se quedó conmigo se quedó conmigo bonito me hizo así como una rosa fétalo no sé qué y al otro día apagaba todo el día el celular porque de inicio de año estaba comiendo una tipa de la U viste y tenía dos 14 de febrero el tonto claro ¿cómo estás? tengo dos 14 de febrero el primero para ti menos mal te tocó la primera menos mal te tocó la primera cuchara en los hijos después la cucharita se andaba paseando ojo bueno aprendiste a punta aprendiste a punta por raza nomás y te amo a ponerte un tema esto es esquemas juveniles ¡SACORRERA! hola Rumpi ¿cómo estáis? ¿sí? ¿con quién hablo? con angustiado ¿y quién tiene angustiado? 2.6 ya ¿y qué macho? mira Rumpi te cuento ¿sabís que? mira te lo voy a resumir bien rápido yo conocí una mina hace como un año más o menos ¿ya? ya todo bien yo igual como que me anduve enganchando con la loquita y todo el tema todo una buena onda hasta que cuando estábamos recién empezando yo le dije que así como en la incursión le dije que quería hacer un trío ¿cómo así en la incursión? ¿está ahí las primeras veces y le tiran así en plena incursión? no es que empezamos así como a conversar así como que todavía estamos bien enganchados y yo como que le tiré esa ¿sabís? claro bueno pero o sea mal que mal bastante común en estos días que corren hoy claro es común ahora en estos tiempos ¿ya? ya el tema es que se anduvo como o sea yo le dije que quería hacerlo con una mina obviamente con dos minas ¿ya? como que se anduvo cabareando y todo el tema ¿se anduvo qué? se anduvo cabareando con el tema que le dije que como que no le gustó mucho ella quería con dos varón doble varón quería exactamente exactamente es que está al grado 7 ahí dando vuelta pues papi ¿cómo no? claro o sea yo lo iba a hacer igual que tenía la idea pero la idea era con una mina con dos minas el tema es que ya pues quedó ahí quedó ahí la cuestión después con el tiempo le volví a decir así pasaron dos meses ya pero perdona perdona pero tú tenías ya algo está ahí como semi qué ¿qué era la loca tuya? ya era como era como un problema era más serio ya ay ya con el tema ya no le gustó mucho porque como que yo la quería compartir ¿me entiendes? y eso no le gustaba es que claro sí pues como son palabras mayores con el tema y no le gustó mucho no es que tú la queráis compartir sino que a lo mejor ella no te quería compartir a ti y andás a ver puede ser pero era más el tema de que ella que decía que cómo tú vas a estar conmigo y yo como que está enamorado de mí y que me quieres compartir y como que no le gustó mucho esa era ya ya nos juntamos con unos amigos nos juntamos con unos amigos en una fiesta que teníamos así en una casa y ya pues todo bien ese día tomamos vacilamos y todo el tema hasta que hasta que hasta que no pasó nada esa noche y no pasó nada todo normal todo bien pero el tiempito me empezó a preguntar me empezó a preguntar si yo quería hacerlo de nuevo así como que empezó la conversación pero espérate ella te empezó a preguntar así como que yo no le dije nada y me dijo oye ¿sabés que a ti te gustaría el tema? como que de nuevo salió el tema ¿cachai? y ya pues yo le dije que sí porque igual estaría pío y yo le dije le empecé a preguntar ¿con quién? y ahí me dijo que con mi amigo te salta el mono con el amigo que hay encarreteado obvio claro me dijo y vos espérate ¿y tu amigo estado civil de tu amigo? soltero soltero sin hijo sin nada entonces ese tonto le pasáis el ticket y lo cobra claro el tema es que de primera somos como bien amigos ¿cachai? entonces como que en una yo le dijimos le dijimos así como que le preguntamos si quería y todo el tema y dijo que no ¿a tu amigo? ¿a tu amigo le preguntaste un día así en un carrete oye loco ¿sabís que esta otra quiere guapa y vos papá y guapa ¿ya? claro algo así sí pues un poco más bonito no le decís papá y guapo sí pues loco un poco más de poesía claro pero no quiso que nosotros somos amigos que no quiero perder la amistad ¿cómo que no quería? hasta que ya ahí quedó el tema cerrado como al mes después otra vez me salta con que quería hacer la cuestión ¿con el mismo tonto? claro con el mismo ¿ya? y ya le dije ya ¿sabes qué? digámosle tonto a ver qué dice ¿ah? porque la otra vez le habías dicho tú nomás yo lo había dicho nomás y ya le preguntamos y todo el tema ahí tomamos unos coperes y perdón perdón rompe el vocabulario es que uno se entusiasma y ahí como que la pensó y dijo ¿ya? que no si si era como para el mismo día ahí mismo ahora ya no no para el mismo día no no una semana después pero fue ya el tema es que ya dijimos ya vamos un motel y todo el tema ooooh ya está yándale 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 fue planificado y si no fue nada así como como del del rato para el otro si fue planificado ya el tema que yo le dije ya hacemos la cuestión y chao o sea no si te iba a ir a vivir con el tonto si pues si era ir a lo que íbamos a ir claro igual yo un poco con miedo porque de repente yo le decía vamos a hacer la cuestión y después ponele que te queden y enganchar a otro y hace como ese miedo ya pero el tema es que ya nos juntamos nos juntamos hicimos la cuestión todo bien y lo resultó ¿cachai? espérate incursionaste con tu amigo y tu polola si no me diga ¿cómo estuvo eso? no igual mira la verdad va a ser primera vez igual tuvo viola pero no no lo volvería a hacer como así en un buen tiempo espérate espérate ¿cómo es que sentíais ver a tu polola ahí en caramá con el oso? no igual es una experiencia mía pero algo algo que no pero ¿qué ¿qué sentíais? o sea no sentía nada no sentía nada o sea si estábamos los dos ahí que si ¿ah! hicieron el mítico grado 7? no, no no el grado 7 no no porque nos hizo por ahí no dijo que no no le iba a hacer ahí que si ya o sea en este caso sería grado grado 6 ¿no? ¿los dos por el tres? sí ¿al mismo tiempo? sí ¿esa hiciste? sí qué lindo momento qué lindo momento para tu amistad cuando se topaban las dos espadachines Leon qué lindo momento qué lindo momento para tu relación de pololeo el grado 6 con tu amigo claro pero oye espérate pero ¿cómo? 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 el grado 6 loco ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? ¿sistema así como uno abajo la esta ahí de jamón y pa la otra horda de pan así como así? nada como un completo algo así la dura literal literalmente oye se lleva el grado 6 mira yo creo que es bien común yo pensé que si uno le atacaba a trío era para el grado 7 pero bueno para que vea que para gusto están los colores poiga no en estos tiempos hay de todo grado 6 y claro si la otra es una que decía que grado 8 igual grado 8 grado 9 no pero este fue el grado 6 ya bueno ya y y eso todo bien pero tú no quedaste con fantasmas después como porque no tenís cara de que no tenís sonido así de que que lo pasé bien o sea quedaste medio colgado o no es que no 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 si es que fue una experiencia nueva entonces igual pero sabéis que lo volvería a hacer pero así como no ha seguido porque de repente hay gente que lo hace y después no para ya pero tú quedaste bien con tu polola digamos quedaste bien con tu polola sí sí quedamos bien es que como te digo lo planificamos lo planificamos conversamos todo el tema primero hablamos de todo el tema cómo ir a hacer y se hace y listo y entonces nos fue algo como de de la noche a la mañana entonces eso como lo menos me quedó la experiencia y puta igual de primera medio asustado pero ahora ya como te digo la volvería a hacer ya pero porque tenía un tono como que no ya te he quemado con el amigo lo has visto después lo has visto después quemaste al amigo no si hablábamos después le pregunté qué le pareció y dijo que sí que estuvo piola que igual el Fadael fue una experiencia nueva porque tampoco lo había hecho pero él con mucho respeto el tema de que hasta ahí nada más hasta donde sabemos hasta donde sabemos que hoy llamo papi que quiere que le diga que te vamos a ponerte un tema esto es propuesta indecente les quería decir que Cristóbal el que acaba de llamar para los que quieran jugar con él aquí está el teléfono de Cristóbal el 942 701 095 para que lo llamen apúntense con él porque claro como él hace eso y corta ustedes también podrían llamar al 942 701 095 y así nosotros podemos hacer radio tranquilamente muy buenas tardes aló si con quien hablo rumpito las con 4.8 y que pacho que pacho rumpido aquí estoy para cagar mi corazón rumpi ya si rumpi ya que pacho supere como estoy aquí estoy en el cerro estoy haciendo una peguita pero no me deja tranquilo el corazón espérate que en el cerro así como en el cerro aonde es y Chile es un cerro si pues aquí estamos haciendo unas plantaciones bastante lejos hacia el interior de la cuarta región en el campo que para Ovalle para donde va es igual al interior de Ovalle en la comuna de Montepatria al interior cerca entre el límite con Marbala y Montepatria y como se llama el pueblo de ahí Chañaral Alto Chañaral Alto si Chañaral Alto este de los mejores que hay en lo que es campo de de Chile y que plantan ahí palta aquí hay de todo en este campo es un campo grande bonito hay de todo hay mandarina y uva y cuáles son son los que se robaron el agua todas esas manos por ahí o no 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 estos son de verdad estos se tienen todo al día y aquí para acá hago mi corazón por Rupi que pacho ura Rupi 4.8 desde 2.0 que que vengo con conocimiento de mujeres y te puedo decir que a esta altura ya no sé qué pensar de las mujeres que somos un cacho pero creo que al revés parece con respeto a todas las mujeres cuéntanos tu experiencia Rupi te cuento tengo por ahí tres tengo tres hijos que están ahora por ahí y los otros no son reconocidos pero conocí por ahí una extranjera y pero te perdona como que no podís tirar esa tenís hijos no reconocidos ¿cuántos hijos tienes? tengo seis hijos poseídos y tengo uno en el cielo tenés seis hijos y tres no reconocidos correcto tienes seis hijos con cuántas madres distinto todos todos solo hiciste hay dos que están en una pura mujer y los otros son distintas no tuviste seis hijos con cinco madres claro ¿y en qué se diferencia te lo pregunto un hijo que reconoces a un hijo que no reconoces? lo que sucedió es lo que llegó un momento que donde yo era muy muy salió salía mucho mucha jarana carrete había un momento que las mamás me consideran que no era el papá que no valía la pena que yo fuera el papá y llegó el momento que le pusieron a la vida de otro hombre o sea no es que tú los abandonaste sino que las mamás te sacaron igual la responsabilidad es mía es mía la responsabilidad es mía porque me fui siempre por ese camino como te digo fui un tipo canchero siempre creí que las tenía todas ganadas me creía en la cumbre y resulta que no fue así el porrazo fue grande ¿y cómo viví sabiendo que hay tres o sea hay seis uno en el cielo son cinco vivos ¿cómo viví y no tenía relación con ni uno? sí bueno el que está en el cielo es mayor vivió igual una etapa difícil porque todo lo que yo viví la farándula hubo de todas mis farándulas de todos lo que estoy preguntando si tiene relación con alguno de los hijos el que sigue después del mayor podría tener una relación bonita con él y con el hermano que son los dos que están con una mamá hay cambió la historia con ellos igual me quieren mucho igual están ahí conmigo y los demás no tengo idea nada no sé nada nada un papá siempre dejado de querer buscarla pero siempre he sido un tipo que me ha aislado respecto a un pi porque fui un tipo que no di un ejemplo y me cuesta llegar al lado y ahora que he estado viviendo esta pena de mi corazón me ha costado más pero quiero quiero sacarla a lo mejor me deja en claro y por qué no te hacís la vasectomía loco si ya tenís seguijo por qué te seguís dejando ir no sé es que no lo encuentro divertido lo encuentro penoso lo que estás contando no, no obvio que no obvio que no con respeto igual soy un tipo introvertido y muy sonriente no, pero lo que te digo ¿por qué no te hacís la vasectomía y te cortás los cocos? no, pero sí no, pero es que ¿por qué te ríes? oye, es que espérate ¿por qué te ríes? te lo digo súper en serio igual todo consejo que tú me di y que me den obvio lo tomo de la mejor forma es que tú eres mira, podés ser carretero podés ser chistoso podés ser pero eres un pésimo padre entonces ¿para qué te arriesgáis a ser padre de nuevo? ¿para qué? claro súper simple va ahí te los cortan y te sale todo igual todo lo mismo pero ya no no vaya a dejar niños votados ¿cuál es lo chistoso? perdóname ¿cuál es lo chistoso? es que hay unos cabros aquí de lejos que están por ahí ah, si es que te la riso por eso me río de ellos es decir, no me río de ti y del programa ni de mí ni de las lecciones que he hecho yo yo, rompe te lo digo de verdad yo estoy muy arrepentido de todo lo que hice con mis hijos y en el fondo día a día lucho con eso y tampoco pierdo la esperanza de poder acercarme a ellos cada día me levanto con más ganas cada día con más de mí perdona ¿pero por qué te reís cuando te digo que te hagas la vasectomía? ¿cuál es lo chistoso? de primera vez que escucho una cosa así por rompe por eso a lo mejor me causó un poco gracia pero igual se agradece lo que estoy diciendo no, es que sabés qué es más común de lo que tú creís la gente al final le dice ya ¿para qué? si ya no quiero tener más hijos que es una decisión como la de las mujeres como el día que se toman una pastilla un hombre puede decir yo no quiero tener más hijos a vos te lo deberían haber cortado ya porque eres un irresponsable ¿cachai? o sea vos eres un un tipo eres un peligro no sé si es que yo no lo encuentro que ni por ni por cerca que sea divertido lo que tú te dices no yo no puedo creer que tú minimices dejar votados niños bueno no por eso digo me duele bastante digo de hecho lo que estoy pasando ahora lo tomo que es por ese motivo o sea estoy pagando caro lo que lo que hice pero aún así me tuve tuve que levantarme con fuerza y voluntad en el hoyo que estaba he estado muchas veces en un hoyo donde prácticamente ya no debería haber estado vivo pero gracias a Dios soy muy creyente igual no de los fanáticos pero creo que hay una hay una luz que que me está iluminando que lo haga bien porque aún así soy un trabajador soy un futbolero me gusta mucho soy divertido sociable creo que puedo dar la pelea por ellos por los que mi hijo que está en el cielo bueno conversé mucho con él él me perdonó me disculpó y los que están buscar los rupis pero para eso tengo que doblegar mi fuerza mis ganas que tengo de luchar y acercarme a ellos y entregarles lo mejor de hecho lucho yo por también por un terreno que pueda dar por ahí por último una casa y que quede para ellos poder tapar mis errores que no lo coloco como ejemplo sino que también sirve para que los demás no hagan lo mismo que hice yo ya venca por loco venca todo lo que estáis diciendo súper penca porque a ver si todos podemos salir de fiesta todos podemos bailar todos podemos hacer todo lo que queramos pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa no puede ser que un cabro chico que nace de la mamá que sea no pueda en algún minuto encontrarte de verdad a mí yo no puedo creer que tú te levantías en la mañana no me cuento mucho me cuento mucho de hecho yo te digo los hoyos que estuve en Santiago en el sur Arica Iquique por mi trabajo que he tenido muy buenos trabajos en la minería había un momento que me he choqueado me he entrado en la depresión y he caído y me he puesto a tomar mis pitos más de mara y me he hundido prácticamente semana y pensando en eso y eso es lo que más vuelta me da pero a la vez también el corazón con mujer por ahí donde también he tenido tropiezos esto rompe una cosa fácil yo la vida mía de niño chico al llegar a Santiago a los 15 años del campo a la ciudad no 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 pero espérate no 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 me engaique ahora esto es consecuencia de la infancia triste que tú viste no 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 me vendáis esa pesca porque no tengo tiempo en esa pesca no 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 yo no puedo con esa pesca no 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 lo que pasa es que yo fui súper triste entonces lo dejé todos votados no estáis locos estáis locos no conmigo porfa no hay otro programa en otra radio pero yo a mí la pesca esa no ya ya ok clarito claro no veis no es que yo lo voy a hacer tan mal que dejé votado a todos mis hijos no no puedo no es que no puedo no puedo es que encuentro amigo yo no sé qué prioridad es tenis tú y da lo mismo pero no puede ser que un niño no 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 nunca haya tenido porque vos te curaste ¿cachai no? no po ni que los pitomanes ni que los bailes ni que las cajas no no me engañen esa no puede ser no 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 asumo ¿cachai? no 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 es que entonces hoy día es otro día mañana es otro día y todos los días se empiezan de nuevo obvio el sol se va por allá y aparece por el otro lado pum todo de nuevo ¿cachai no? entonces sí clarito sí po entonces no sé más que dejarle una casa déjale una sonrisa al cabro chico por loco si soy divertido cuéntale un chiste no tengo idea pero presente no se lo mandís por audio po ya sí si por lo mismo igual te llamé yo creo que es rico escuchar el consejo y de la forma que tú planteas el programa yo lo he escuchado mucho tiempo de hecho un tiempo atrás te llamé por ontemita que tenía una mujer y de hecho el llamado igual fue por eso y nada porque quería hacer claro algo de mira ¿sabes lo que yo te puedo decir? ¿sabes lo que yo te puedo decir? que todos los días empiezan de nuevo y tenís una nueva oportunidad bueno entonces si estuviste mal si estuviste pésimo si estuviste realmente mal y si la regga y te cagaste y que todo eso eso fue ayer antes de ayer antes de ayer el mes pasado pero mañana hoy mañana empieza de nuevo empieza de nuevo y esa es la gracia que la vida es para adelante y no es para atrás así que te vamos a ponerte un tema esto es los caminos de la vida el chacotero sentimental